A través de un comunicado público, la Cámara de Industria reiteró el llamado al gobierno de Nicaragua a una reducción en la tarifa de energía eléctrica, tanto domiciliar como comercial. Hay muchas anomalías en costos que están inusualmente altos comparados al resto de la región y que nos están volviendo menos competitivos como país, ya sea en la industria, pero también en los costos de vida general aquí en Nicaragua. Entonces creemos que hay que ponerle un alto al progreso de esta evolución de alzas de costos, revisar qué es lo que está pasando y hacer los ajustes necesarios. Nosotros vimos que con la baja de los precios del petróleo durante este año hubo una gran oportunidad para el país de hacer reducciones significativas en los costos de la energía, pero no se ha dado. De por sí empezamos el año con costos anormalmente altos comparados al resto de la región y aún pues esta anomalía se acentuó más durante el año cuando los insumos del petróleo y otros derivados que se usan para la generación de energía, pues bajaron esos costos, pero nuestro costo de energía no bajó. Pearson además explica que estos altos costos colocan a Nicaragua como un país menos competitivo a nivel regional y sobre todo aleja la inversión extranjera. Que digan, ok, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? De que nos obliga a tener un costo de energía anormalmente más alto que cualquiera de los otros países en la región. O sea, ¿qué nos hace diferente a Guatemala o El Salvador? En donde ellos gozan un costo de energía de 8 centavos dólar por kilowatt y nosotros tenemos que pagar 23 y 25 centavos dólar por kilowatt. Pues no es lógico. Y ese es el problema más grande, de que el costo de energía no solamente encarece la vida aquí en Nicaragua, pero también encarece la producción en lo que nos hace menos competitivo versus otras empresas que pueden producir más barato. Y pues como en los últimos días también hemos estado hablando, la energía no es el único factor que nos encarece, pero también la estructura impositiva que nos han puesto desde el 2019 nos encarece los costos y nos está volviendo menos competitivo, lo cual se traduce a una pérdida de empleo en el país y menor bienestar a la población. Entonces, tenemos que ver el problema integral, pues ir resolviendo un problema a la vez, el de la energía, sentarnos y ver cómo lo corregimos, y luego también el de la estructura impositiva, sentarnos y ver cómo lo corregimos. Esto es por el bien de todos los nicaragüenses. O sea, yo sé que todos como nicaragüenses queremos que el país crezca, de que haya empleos y bienestar para toda la población, y eso no es lo que estamos teniendo ahorita. Marcos Medina, Noticias 12.